20 dólares para invertir en las acciones de tesla hola inversionista cómo estás el día de hoy como todos los días nuevo vídeo en el canal el día de hoy te voy a enseñar cómo invertido 20 dólares en las acciones de tesla pero tú me dirás denis las acciones de tesla valen más de 200 dólares bueno lo que he hecho es invertir 20 dólares pero he comprado fracciones de acciones ya que no puedo comprar toda la acción puedo comprar fracciones de acciones y lo voy a hacer con el broker happy vas a ver el paso a paso de cómo hacer la compra bueno no alargo más el vídeo vamos a ver cómo hice esa compra de tesla muy bien estoy en la plataforma de happy bueno para comprar la fracción de acción tengo que tener saldo para poder comprar no tengo que tener poder de compra y voy a invertir 20 dólares en mi primera fracción de acción de tesla ok entonces vamos a buscar simplemente voy a cala lupa y pongo tesla mira ahí tienes la acción 222 puntos 63 dólares como te digo yo voy a comprar o voy a invertir 20 dólares entonces pongo comprar voy acá donde dice en vez de tipo de orden voy a bueno donde dice tipo de orden voy a buscar comprar en dólares y aquí yo voy a poner 20 dólares de compra ok 20 dólares pongo continuar confirmó y listo ya tengo la orden de tesla bueno ya tengo una fracción de acción de tesla 0.08984 es las acciones estimadas que tengo no es una fracción de la acción de tesla perfecto pongo y listo ya tengo mi primera inversión con tesla como es visto súper sencillo hacer la compra de una acción internacional con este broker recuerda que primero antes de comprar la acción tienes que hacer un análisis tienes que analizar el sector tienes que hacer un análisis fundamental de la empresa en la que vas a invertir y por supuesto hacer un análisis técnico yo he hecho todo eso para determinar mi operativa de compra y también tienes que ver tu perfil como inversionista tal vez las acciones de tesla no te convengan entonces es muy importante que hagas el análisis tengas toda la información para que tomes la decisión de inversión esta no es ninguna sugerencia ok esta no es ninguna sugerencia tú eres la persona que decide si es que vas a invertir o no pero primero tienes que sacar toda la información para determinar tu operativa y si quieres aprender a hacer todo esto pues muy sencillo en el curso taller de bolsa de valores más de 300 vídeos que te enseñan invertir en forma profesional vas a tener portafolio con acciones ya listas filtradas y escogidas para empezar a invertir tiene las clases en vivo donde vas a ver el paso a paso de cómo hacer los análisis y cómo hacer la compra de acciones y por supuesto asesoría personalizada si tú quieres llevar el curso a taller aquí abajo en la descripción está mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo y puedes llevar este curso a taller quieres que haga un análisis más detallado de tesla me lo puedes pedir aquí abajo en los comentarios si te gustó el vídeo ya sabes darle un me gusta no te olvides comparte comparte la información con alguna persona que quiera aprender sobre el mundo de la bolsa de valores nos estamos viendo en un nuevo vídeo cuídate chau